Como todos los años para estas fiestas, trabajamos con todo. Es el último empujoncito del año, pero le damos con todo. Así que bueno, tenemos todo lo que es tradicional de Navidad y Año Nuevo, que son los pan dulces y los budines. Pan dulce, tenemos pan dulce con fruta, que tiene pasas, fruta brillantada y nueces, están decorados, tenemos el de chocolate, para los que no les gusta la fruta, que puede ser también opcional con dulce de leche y bañado en chocolate, y el pan dulce de frutos secos, que tiene nueces, almendras, castañas y maníes. Los pan dulces son de elaboración, totalmente artesanal, no tienen conservantes, no tienen colorantes, están hechos ahí en la última semana, así que bueno, los que quieran ir encargando, pueden ir reservando, y si no, vienen a buscar que vamos a tener. En cuanto a los budines, el budín inglés, que también es uno de los productos estrellas de estas fiestas, tenemos también el budín de fruta frutado, el de budín inglés frutado, mejor dicho, el con chispitas de chocolate y el de frutos secos. Estos budines también son totalmente artesanales, como dijimos antes, están hechos con las mejores materias primas, y no tienen ningún conservante, ni colorante, ni ningún aditivo de nada. También son decorados y pueden ser también utilizados como regalos, por ahí un presente para obsequiar, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a los postres, los postres para la noche tanto del 24 como del 31, vamos a tener las propuestas de siempre, que es lo que tenemos siempre en el negocio, que es el chaja de durazno, café con chocolate, bonobón, selva negra, borrachito, tiramisú, cheesecake de frutos rojos, la marquís, que es muy buscada, y solamente por encargue vamos a hacer pablovas. La pablova es un postre muy fresco, que es una base de merengue, como si fuera un nidito de merengue, con una crema muy suave y mucha fruta, fruta fresca. Eso se hace, se elabora a lo último, así que bueno, van a ser solamente por encargue anticipado, también pueden llamar al 421-900 o al 415-914, que es mi celular, para reservarlas, y se van a entregar ese mismo día. Y también vamos a hacer unos shots, shots de chocotorta, de cheesecake de frutos rojos, de durazno con dulce de leche, tiramisú, y uno de limón, que es muy suave también, que son unos vasitos individuales, de un tamaño, digamos, ni muy chiquito ni muy grande. Es como para el complemento del postre, que uno ya esa noche viene, se generalmente comió bien, y después sigue el pan dulce y la garrapiñada, así que no necesitamos una cantidad excesiva de postre. El tamaño es justo, ahí, ni mucho ni tampoco. Claro, el que quiere uno se come uno, el que quiere un poquitito más, se agarra otro de otro sabor, eso también es por encargue. Y en cuanto a lo salado, vamos a tener una propuesta salada de empanaditas, de carne y de jamón y queso, de copetín. Todo lo que es sándwich, sándwich triples, que hay de roquefort con nuez, de jamón y queso, de verdura, palmito y jamón, y el de pollo. Y después tenemos arrollados de pionono, de atún, de jamón y queso, y también de pollo. Y creo que estoy con todo... Ah, y los bocaditos de copetín, que son tarteletitas y bocaditos así de gustos surtidos, que también es algo que se estila mucho para estas fiestas. Bueno, para elegir, que se acerquen, decime los horarios en que vas a atender. Bueno, los horarios, como siempre, tenemos a la mañana de 8 y media a 13 horas, y a la tarde vamos a estar abriendo más o menos de 4 y media en adelante. Alrededor de las 7 de la tarde se entrega todo lo salado, que siempre distribuimos así el horario, se entrega todo lo salado. Y eso de las 8 por ahí ya cerramos. Y bueno, después el domingo vamos a abrir otro rato a la mañana. Y bueno, me quiere decir que para año nuevo vamos a tener también la rosca de San Basilio, con las monedas de la suerte. Y vamos a sortear entre todos los clientes una rosca gigante con 12 monedas de chocolate escondidas adentro de la masa. Bueno, por lo pronto que se comuniquen, respetime el número de teléfono también. 421-900 es el fijo y 15-415-914 es el celular. Y la dirección es pasaje 17 de octubre, 850. Bueno, Vivi, muchas gracias. Gracias a vos.